bueno les voy a hacer este vídeo porque me han estado preguntando qué tipo de modelos me dicen es que no sé cuál qué modelo en mis 360 bueno ésta es el modelo fat y como pueden ver acá por un costado trae su disco duro ese es el disco duro de la 360 modelo fat ahí está ahí está ahora ésta es la modelo e el disco duro recuerden que la eno esto es botón como la foto y va de este lado su lado derecho de la derecha ahí está también luego me dicen oye dónde puedo ver dónde dice de cuánto de cuántos llegas es mi disco duro aquí viene ahí viene esa etiqueta y en otro momento les mostramos cómo diferenciar los discos duros porque hay unos que son cópias y parecen originales bueno esta es de la modelo e ya vieron cómo es esta es la modelo slim en este caso pues es la modelo edición al o cuatro pero puede ser negra puede ser blanca y también trae del lado derecho en donde pueden checar un poco más batallado donde viene el disco duro el disco duro como pueden ver es el laptop es el mismo tipo de disco duro no más que este disco duro trae carcasa e igual que este el del fact donde está los tres son iguales son discos duros no más que son diferencian que son carcasa cestas y este está solo su disco duro de es tipo laptop 2.5 ok obviamente la slim es el botón más grande es el touch que pues no lo oprime nomás pasas la mano en el dedo encima pero como pueden ver esas son las los tres diferentes modelos que hay de 360 y ya luego en otro vídeo estaremos hablando sobre las dudas que luego me hacen las preguntas que tienen de que cómo puedo saber si mi consola 360 es chipeable hay unos años que no son chipeables las slim todas son chipeables bueno pero aquí el caso que estás hablando tú sobre los discos duros miren los discos duros son iguales nada más que éste trae una carcasa esto está aquí adentro y éste está aquí adentro nada más para usarlo en diferentes consolas se puede digamos si tú tienes uno de 20 usarlo una slim si se puede nada más una cosa no se puede utilizar un disco duro en una lab y quitarlo y ponerlo porque tienen un formato y que aunque tú lo quieras poner el formato muchas veces no agarra bien y no te no aparece en tu consola 360 a menos que esté chipeada también otra duda que luego me dicen oye es que por ejemplo mi disco duro es no sé de 20 gigas cuando viene de fábrica no algo así es que lo que quita el sistema normalmente no le caben juegos o sea tienes que comprar otro gigas libres o sea porque 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 el sistema le quita como siete sin quien tiene un xbox 360 slim y traía disco duro de 20 o fad no ha dicho el fadera que siempre porque así siempre éste se da cuenta que el sistema le quita y entonces no le cabe casi nada ese nada más como para guardar partidas no hay avances o sea tus avances pero cuando tú quieras chipear tu 360 tienes que adquirir un disco duro de 250 o de 320 a mínimo de 250 o de 320 gigas 500 era exactamente para que le quepan no sé siento no tantos juegos el de 500 gigas le caben como 90 exactamente pero sí este bueno vamos a los diferentes temas pero luego la gente nos dice oye cómo puedes dar más cara una 360 chipeada este que un guan lo que tienen que saber porque mucha gente no sabe es que es el costo es por el disco duro que es de un tera este llenado de juegos llenado de juegos llenarlo porque no crean que los juegos están como muchos piensan que nomás te metes a internet y los descargas de donde sea hay personas que saben de este tema y hay veces tienes que pagar como ciertas aplicaciones para que puedas descargar esos juegos con mayor referencia y no te corten el vaya el servidor que no te no te deja este no te deja porque se satura pues como si tienen preferencia y fuera de eso también tienes que tener un almacenamiento donde guardado en el guardado en la pc usar una pc para tener almacenamiento porque no estamos hablando de que un disco de un terabyte se llene en cinco minutos se lleva horas hasta días también tienen que ver el detalle de que algunos clientes nos dicen oye sabes de que yo quiero una lista de juegos entonces si ya tengo mi disco duro ya lleno pero esa persona ese cliente me pone esa condición de que no pues si te la compro pero bonito que me meta estos juegos yo tengo que ir a quitar algunos juegos para poner la lista que tú me estás esté pidiendo o sea ese es el tipo de detalles que luego muchas veces no no ven las personas y dicen oye porque está más cara una 360 chipeada que que un one si me explico bueno tú también lo que te voy a enseñar amigos es que aquí hay una gran diferencia un xbox one es obvio que se devalora un poco una 360 no cobramos por el valor de una 360 sino el trabajo que ejercemos sobre ella hay personas que te venden una 360 mínimamente mil mil quinientos pesos pero nosotros te la vendemos con servicio aquí como lo pueden notar se pintó la lámina se le cambia la pasta térmica se le ha llevan horas para hacer este tipo de trabajo en los controles le cambiamos las palancas también se lleva trabajo en las fracciones y no las convendo no me las venden en la esquina yo tengo que pagar el envío se las pide de todo eso pues obvio que tengo que tener una compensación no exactamente es que a lo que él de entender es que la consola que nosotros te vendemos ya incluye el mantenimiento y como él te dice o sea él utiliza piezas nuevas y muchas veces no las consigues aquí la media de las veces son mandadas traer de fueras eso incluye tanto el riesgo de que no te lleguen tanto el riesgo este de que pasen mil cosas en la aduana alguna vez son de fueras este el envío que son muchos los riesgos que él por eso ahí en lo que te está entregando como dice allá ya viene el mantenimiento y tele entrega calada y demuestra la garantía también cuenta eso porque una garantía a veces te venden extensiones de garantía o te también cuesta la garantía porque porque tú vas a la calle compras una consola llegas a tu casa te persinas y te fue bien que todo el asesoría también exactamente y prueba está de que tú pruebas tu consola jamás oiganlo bien vas a estar seguro probándola en una hora una consola ha habido espero que alguien lo comente exactamente de ver la experiencia con un celular que nos pasó compramos un celular y a la hora de salir llegamos a la casa y se lo estaba marque y marque diferente se agarraba a marcar números me acabó el saldo y luego yo dice bueno qué pasó pues ya me di cuenta que el celular se marcaba solo me acabó el saldo y luego dices bloquea los cosas todas cuando entraba tratadas lo que no trataba de usarlo no fui a la casa de peño a reclamar mejor es que esto se vende sin garantía digo sí pero lo acabo de comprar acabo de irme con él no me quiso me no me regreso el dinero te acuerdas perdí exactamente ahora sí que siempre a veces es bueno disculpen eso estamos metiendo un tema para más que nada es que más que nada son las preguntas más frecuentes o las quejas más frecuentes de nuestros clientes que me dicen oye es que compré una 360 y ya me bloqueó la persona todavía viene y llega a mi casa este etcétera etcétera entonces más que nada lo que yo trato de dar a entender es que lo que nosotros te vendemos ya viene con mantenimiento te paso a mi casa te la llevas calada cualquier duda después este y también puedes recorrer a nosotros si quieres cambiar los juegos o el mantenimiento en los controles a futuro tutoriales que hacemos los tutoriales que damos con las personas hay personas que te venden una consola hackeada chipeado ustedes quieran llegas a tu casa y no sabes y le moviste bloqueaste bueno te saliste de las carpetas pues algunas personas me ha pasado eso más que nada los clientes o les desaparecieron los juegos en el en el rgh simplemente a veces nosotros estamos en horas de comida laborales lo que sea oye es que me pasó esto vamos a la si nosotros contestamos mandamos vídeos tutoriales de cómo usar la consola al 100% qué quiere decir son vídeos que nosotros hicimos lo que subimos en nuestra cuenta de facebook y este o en youtube también este con los emuladores simplemente en el vita que no ha usado un vita o un pc para algunas veces que no se ha revuelto yo también que tienes que oprimir x l o x o qué botón para salir con el del menú o cambiar de juego ese tipo de detalles nosotros los simplificamos y mandamos vídeo tutoriales eso también o sea tienen de entender que algunas veces pues gastas un poquito más pagas un poquito más pero tienes una asesoría y tienes una garantía te van a estar resolviendo dudas este y pues si más delante necesitas como mencioné este el tiempo dinero exactamente los controles oye fíjate que la palanca ya no quiere o sea futuro con nosotros tienes todo eso este a la mano de reparación de mantenimiento y todo ese tipo de cosas y bueno ya nos extendimos mucho así que ya voy a cortar el siguiente tema cuando quieres hacer pues de los años que años son los chipeables no chipeables con el modelo los modelos para esto